¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo, esta zona es EFEMERI y es para hoy 26 de noviembre. Se acaba el año. 26 de noviembre aquí en el PBO. Les cuento un poco. Un día como hoy nace Manuel Odría, presidente del Perú. Odría nace en el año 1897. Les cuento un poco de esta historia. En el año 1897 nace Manuel Odría, quien asumió el cargo de presidente del Perú durante ocho años. Entre los años, reitero, 1948 y 1956, por lo que su gobierno fue conocido como Onchenio. El onchenio. El referido periodo significó el regreso al militarismo, la represión y persecución específicamente a los líderes apristas. Él nació en Tarma, un día como hoy, y fue, entre sus más destacadas labores en su gobierno, caracterizado por sus obras en beneficio de la obra educacional y la seguridad social, además de la recuperación de la economía en el país. Se construyó el hospital del empleado, por ejemplo. Se construyó el hospital de Menara. El Estado Nacional también está entre sus obras. EFEMERI y el musical es un día como hoy nace la cantante Tina Turner. Ella nace un día como hoy en el año 1939. Una grande de la música. Le cuento. Anamei Bullock, porque ese es su nombre, nació un día como hoy en Tennessee, en el año 1939. Más conocida simplemente como Tina Turner. Es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales y mayores componentes del rock, siendo en algún momento considerada como la reina del rock. Ella se retiró de los escenarios en el año 2013 con casi 74 años de edad. Ella es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su longeva trayectoria y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger. Así dicen sus biógrafos. EFEMERI y el que continúa musical es un día como hoy nace el músico peruano Amador Balumbrosio. Él nace en el Carmen, en el año 1933. Escutor del sabor afroperuano. Les cuento. Amador Balumbrosio Mosquera nació en el Carmen, como les digo, un día como hoy, en el año 1933, falleció el 8 de junio del año 2009. Notable violinista, cajonero y danzante de origen afroperuano. Él nació en la hacienda del Carmen y le llamaban de pequeño Champita. Estuvo casado y tuvo 15 hijos, todos músicos. Desde muy joven fue notable, además de zapatear, tocaba violín y cajón. En sus últimos años sufrió de betis y, pues, producto de eso, pues, falleció de un paro cardíaco el 8 de junio del año 2009. Estas fueron las EFEMERI y es para hoy 26 de noviembre. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.